¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños este golina! ¡Cumpleaños feliz! ¡Listo! ¿Por qué eres tan lento, Pato Mauro? ¡Vamos a todo el feliz cumpleaños! ¡Debe cantarse con mucha calma y tranquilidad! ¡Queremos pastel! ¡Apresúrate! ¡Gracias chicos! ¡Gracias de corazón! ¡Me alegra mucho que estén aquí el día de mi cumpleaños! ¡No hay de qué, este golina! ¡Es maravilloso compartir contigo! ¡Bien torta helada de Pato Mauro para nosotros ahora mismo! ¡Por favor! ¡Ahora! 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 ¡Bastatore! ¡No hay torta helada para todos! ¡Lo siento! ¡Solamente hay para este golina! ¡Ah, demonios! ¿No podías hacerlo un poco más grande a Pato Mauro? ¡Lo siento! ¡Estaba corto de ingredientes, Velocimarco! ¡Ay, demonios! ¡Pero no importa chicos! ¡Tranquilos! ¡Luego iremos a comernos un helado todos juntos! ¡Esa torta helada se ve realmente deliciosa! ¡Oh, no se preocupen chicos! ¡Pueden comerse ustedes la torta helada! ¡No, este golina! ¡¿Qué dices?! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Es justo que la comas tú! ¡Exacto, este golina! ¡No te preocupes! ¡Cómela tú! ¡Hice torta helada porque sé que exactamente es tu favorita! ¡Oh, bueno! ¡En realidad no me gusta la torta helada! ¿No te gusta la torta helada? ¡Tú estás loca! ¡Pero siempre te ha gustado la torta helada! ¡Es evidente que recordamos eso mal chicos! ¡Qué lástima! ¡Tendremos que comerla nosotros por desgracia! ¡Pero no! ¡Yo lo recuerdo claramente! ¡La torta helada era su favorita! ¡Eh! 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 ¡Sí, sí, Apatomauro! ¡Es que no estás equivocado! ¡Durante un tiempo me gustó mucho la torta helada! ¡Pero ahora ya no me gusta casi! ¿Entiendes? ¡Eso es todo! ¡Oh! ¿Ya no te gusta? ¡Qué lástima! ¡Te la hice con mucho amor! ¡Qué desgracia! Bueno, no podemos dejar que se dañe, ¿no es cierto? ¡Sí! ¡Pero igualmente es una porción muy reducida! ¡Ah! ¡No va a ser suficiente para todos nosotros! Bueno, creo que si la dividimos en pedazos muy pequeños, podría bastar para todos. ¡Será como comer un dulce cada uno! ¡Ah! ¡Nunca los obligaría a pasar por algo tan complicado! ¡Yo me sacrifico y la como toda! ¡No! ¡Espera, Apatomauro! ¡Espera! ¡Vamos, Árex! ¡Déjame! ¡No la comerás toda tú! ¿Y por qué no? ¡Lo justo es dividirla con los demás! ¡Ah! ¡Pero es una torta muy pequeña para un tiranosaurio! ¡Igualmente no es justo que la comas tú solo! ¡Claro que sí! ¡Tú te comiste mis bistecs el otro día! ¡Así que ahora comeré la torta! ¡Tus bistecs! ¡Pero yo soy vegetariano! ¡Entonces quién se comió mis bistecs! ¡Tú te los comiste! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues me los comí yo, ¿no? ¡Pero bueno! ¡También quiero la torta! ¡No! ¡La tortelada no! ¡No! ¡Pero si Marco, ¿qué haces? ¡Ay! ¡Qué deliciosa estaba esa torta! ¡Ahora estoy muy satisfecho! ¡Pero! ¡Pero! ¡Tú te comiste toda la torta! ¡Y entonces era muy pequeña! ¡Debías compartirla con todos nosotros! ¡Bueno! ¡Perdían tiempo discutiendo! ¡Entonces decidí comérmela toda yo! ¡Ahora que lo pienso, Velocimarco! ¡Hoy te has comido 20 bistecs! ¡Tres muslos de pollo! ¡Ocho caramelos! ¡Tres tabletas de chocolate! ¡Y ahora también te comiste la torta helada! ¡No entiendo cómo eres tan delgado considerando que comes tanta comida! ¡Los Velociraptor tenemos un metabolismo que es ultra veloz! ¡Nunca engordamos y podemos comer todo lo que queramos! ¡Hoy ni siquiera tengo mi armadura! ¡Así que pueden ver mi gran físico! ¡Miren esto! ¡Miren mis abdominales! ¡Yo no engordo con facilidad! ¡Qué suerte tienes! ¿Eh? ¿Qué dijiste, Estegolina? ¿Eh? ¡Oh, no, no! ¡Nada, nada! Estegolina, ahora que me fijo también, tú no has comido nada el día de hoy. ¿Cómo? ¡No! ¡Claro que comí algo! Bueno, realmente aquí sigue tu dulce y también ahí sigue tu ensalada. ¡Oh, bueno! ¡Es que me comí otra cosa! ¡En efecto! ¡Yo tampoco te vi comer nada! ¿Sabes? ¿Qué fue lo que te comiste? Ah, bueno, yo comí... ¿Cómo se llama eso? Yo comí eso que estaba allí. ¿Cómo se llama? Espera, ¿cómo se llama? Comí... Yo comí un poco de calabacín, sí. Y también comí un poco de ensalada. ¡Claro que sí! Y unos hongos. ¡Oh, comiste hongos, ensalada y calabacín! Pero espera, no, yo me comí todo el calabacín, Estegolina. Y los hongos, los hongos, los hongos, los hongos, los hongos me los comí yo. Y la única ensalada es la que está servida frente a ti. Bueno, no hay mesa para que esté servido. Sí, lo sabemos, Velocimarco. Es una forma de decir, ¿de acuerdo? Nos referimos a que entre los platos nada más hay una ensalada y está allí. Me atraparon, chicos. Bueno, el hecho es que yo no tengo hambre. Ah, de acuerdo, no tienes hambre. Pero, ¿estás segura? No creo que te haga del todo bien estar completamente en ayunos. Pero no estoy en ayunos, tranquilos. Es que hoy comí muchísimo en el desayuno, así que es eso. No tengo nada de hambre aún. De acuerdo, chicos, no insistamos. Simplemente no tiene ganas de comer. De acuerdo, lo importante es que nosotros sí comimos. ¡Ay, qué dolor, qué dolor! ¡Ay, mi pobre pancita! ¡Ja, te lo mereces! Pero sí, Marco, tesoro, ¿todo bien? No, nada está bien. Debo ir urgentemente al baño. ¡Oh, demonios! Siempre es lo mismo contigo. Comes como loco y luego te lamentas. ¡Ay, Apatomauro! ¡No me regañes! ¡Acompáñame a casa ahora! ¡Ay, muy bien, chicos! Tenemos que irnos. ¡Segolina, ten feliz cumpleaños! Gracias, Apatomauro, y lo siento por la torta helada. Lamento no haberla comido. ¡Bien, yo la comí por ti! ¡No importa, Apatomauro! ¡Vámonos ahora! ¡Necesito ir al baño! ¡Adiós, chicos! ¡Disfruten la fiesta! ¡Adiós, adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Pobre Velocimarco! Nada de pobre, así aprenderá a comer como se debe. Siempre presume con su tonto metabolismo. Yo soy increíble, yo no engordo, soy genial. Si no come sano, igualmente va a tener daños. Puede comer helado, dulce y todo, pero no puede exagerar como suele hacerlo. Ah, bueno, sí, claro, exacto, exactamente. Bien, chicos, ahora yo también me iré. Estoy un poco cansada, saben la vejez, así que me iré a descansar. ¡Adiós, chicos! ¡Feliz cumpleaños, Estegolina! ¡Gracias, Donasauro! ¡Adiós, hasta luego! Bien, Arex, ¿qué hacemos? ¿A casa? Sí, creo que sí. Estegolina, gracias por invitarnos a tu cumpleaños el día de hoy. Fue un placer haberlos tenido. Oh, 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 Dios. Oye, ¿qué te sucede, Estegolina? Oh, nada, solo me mareé un poco. Bien, todo está bien. Decía que fue un... ¡No, Estegolina! Oh, demonios, Estegolina, ¿qué te sucede? ¿Qué tienes? Estegolina, despierta, despierta. Chicos, no se preocupen. Yo, yo estoy bien. Eso es lo que... Estoy un poco mareada. Quizás, quizás debas comer alguna cosa, ¿no lo crees o algo? Arex, toma la ensalada y dásela. ¡Listo! ¡Adelante, Estegolina, es hora de comer! ¿Eh? No, 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 no la quiero, no la quiero. ¿Cómo que no? ¡Vamos, cómela! No, no quiero comer. Dios, solo déjenme en paz. Vamos, Estegolina, debes hacer un pequeño esfuerzo. No, no, no tengo hambre. Vamos, quizás solo te hace falta un poco de energía. Vamos, un pequeño mordisco. No, no, no la quiero. Yo no, no tengo hambre. ¡Vamos, Estegolina! No, adelante. No, ¡vamos! No, no, y no, no, no pueden obligarme. No, no, no queremos obligarte, Estegolina. Solamente estamos preocupados por ti. No debes comértela toda. Solo debes comer, aunque sea un pequeño bocado. Yo, muy bien. Pero solo un bocado, bien. Solo un bocado, ¿de acuerdo? ¡Toma! ¡Deliciosa! ¡Ah, ya me siento mucho mejor! ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien, chicos. No se preocupen. No sé qué fue lo que me ocurrió. Bueno, evidentemente tenías mucha hambre. Eh, sí, bueno... ¡Ah, no, no, no! Tranquilos, no es lo que creen. ¡Dinos la verdad! Es mentira que comiste un desayuno muy abundante. Estabas en ayunos, ¿verdad? Eh, bueno... Sí, es verdad. Estaba totalmente en ayunos. No había comido nada hace tres días. ¿De hace tres días? Oh, demonios. Es normal que te sintieses tan mal. Pero yo no entiendo. Si tenías hambre, ¿por qué no comiste? Digo, cuando uno tiene hambre, come. Tú, en cambio, no comiste durante tres días. Arex, creo que Estegolina tiene un desorden alimenticio. ¿Estegolina destruyó a Mauricio? ¿Qué? ¿Quién es este tal Mauricio? No, no, no dije nada de Mauricio, Arex. Dije que... Que creo que ella tiene un desorden alimenticio. Oh, lo entiendo. Oh, no. ¿Tú crees, Bastatore? Pero, ¿qué dicen, chicos? Yo no... No sufro de ningún desorden alimenticio. ¿Pero estás segura, Estegolina? Pero claro, claro que... Que... Yo... No, no estoy segura. No sé si tengo un desorden alimenticio. De hecho, creo que sí podría sufrir de uno, chicos. El problema es que estoy demasiado gorda. Quiero adelgazar un poco, pero... No sé cómo hacer. Así que... Dejé de comer del todo. ¿Cómo? Pero... Tú no estás gorda, Estegolina. ¿Por qué dirías eso? Además, si quieres bajar de peso, no puedes dejar de comer del todo. Te vas a sentir muy mal. No me importa, chicos. Yo solamente quiero ser hermosa. ¡Pero tú eres hermosa! No, yo no soy hermosa. Solamente lo dicen porque me quieren y porque son mis amigos. No, es que es la verdad. Eres una hermosa estegosaurio. No, no es cierto. Me están mintiendo. Yo soy muy fea. La única forma que tengo para ser más hermosa es adelgazar. Así que tengo que dejar de comer. No, no y no. Esa no es la solución. No sé quién te dijo esas tonterías y te llenó la cabeza de ideas tan tontas. Pero no es así. No puedes bajo ningún concepto dejarte alimentarte. No obtendrás nada de esa manera. Vas a sentirte muy mal y eso es todo. Yo no creo, chicos. Además, no se preocupen. Tengo todo bajo control. Lo juro. No tienes nada bajo control, Estegolina. Puedes enfermarte si sigues así. Puedes incluso morir. ¿Morir? Claro, debes comer para vivir. No se preocupen. Yo estoy de maravilla. Oye, Estegolona. Veo que aún no te pones a dieta, ¿no? Come un poco menos. Gorda. Un momento. ¿Y esos quiénes son? Solo olvídenlo, chicos. Tranquilos. ¿Cómo se atreven? ¿Dónde se escondieron ese par de idiotas? Siempre hacen lo mismo. Aparecen de repente y me dicen algo horrible y luego se van. Es por su culpa que dejaste de comer, ¿no? Es solo uno de varios motivos, pero es que ellos tienen la razón. ¿Tienen razón? Pero, pero, ¿qué estás diciendo? Sí, es cierto, porque cada vez que entro en DinoInstagram, veo a dinosaurios con cuerpos hermosos y muy bien trabajados. Y a mí me da vergüenza publicar una foto mía en redes. Y estoy cansada, cansada de sentirme horrible. Yo quiero ser hermosa. No me importa si debo enfermarme. Pero, pero es Tegolina. Oh, mira. Sigue siendo una gran gorda, ¿no? Asqueroso. Con ese montón de grasa podría ser una carnada para un depredador. ¿Pero qué eres tú? ¿Una dinosauria? ¿O eres una ballena que se comió una lagartija? Dame esos cinco, hermano. Dame esos cinco, hermano. ¡Uy, basta! Voy a matarlos. Espera, bastadona, espera. ¿Cómo que me espere, Alex? ¿Escuchas lo que dicen? ¿Pretendes que los ignoremos? Déjame hablar con ellos. Por favor, ¿qué esperas obtener hablando con ellos? Hola, chicos, ¿qué tal? Espero no ser inoportuno, pero tengo algo muy importante que debo decirles. ¡Ayuda! ¿A dónde vas? No, déjame, por favor, déjame, déjame, amigo. ¿Por qué nos haces esto? No hicimos nada malo. Escapemos ahora. ¡Ahora pídanle perdón a Estegolina! ¡No! ¡Ahora! ¡Bien, bien! ¡Perdónanos, Estegolina! ¡Perdónanos, perdónanos! ¡Bien! ¡Ahora desaparezcan! ¡No quiero verlos más nunca! ¡Sí! ¡Nos iremos ahora! ¡Bien, pero que ya no podemos insultarla! ¡No! ¡Ni a ella, ni a nadie más! ¡A ningún otro! ¿Y por qué? ¡Sino que nos harás! ¡Júrame que más nunca vas a molestar a nadie! ¡Bueno, yo! ¡Júralo! ¡Ay, lo juro, lo juro, lo juro! ¡Bien! ¡Ahora lárguense! ¡Ahora, lárguense! ¡Ya me entienden! ¡Demonios, Ares! ¡Estoy tan orgulloso de ti! ¿Lo ves, Bastatore? Conversando se resuelve todo. ¿Conversando? ¡Pero les diste una paliza! ¿Les dio una paliza? ¡No, nada que ver! ¡Sí, los pateaste! ¡Los mordiste! ¡Tabas miedo! ¡Pero qué dices! ¡Yo no recuerdo nada de eso! ¡Témele a la rabia de un hombre gentil! ¡Dice el dicho! ¡Oh, no! ¡Yo solo quería hablar con ellos! ¡Yo estoy en contra de la violencia! ¡Es evidente que explotaste! ¡Ay, demonios! ¡No, pero fue maravilloso! ¡Se lo merecían! ¡Debo tener un poco más de cuidado! ¡Yo creo que no! ¡Bueno, no me interesa! ¡Bien, Estegolina! ¡Yo te aconsejo que no escuches a ese tipo de dinosaurios, Estegolina! ¡No puedes permitir que su ignorancia arruine tu vida! ¡Pero es cierto que estoy gorda! ¡No, Estegolina! ¡Tú no estás gorda! ¡Le prestas mucha atención a lo que han dicho sobre ti! ¡Pero, pero mírenme! ¡Soy grande y tengo las piernas muy gordas! ¡Y mi barriga es enorme! ¡No me gusto para nada! ¡Pero así debería ser el cuerpo de un Estegosaurio! ¡Debes tener la justa capacidad entre grasa y músculo para defenderte de los depredadores! ¡Y tus patas deben ser grandes y fuertes para poder cargar con el peso de todo tu cuerpo! ¡Si no, tu cola se hará débil y tu espalda también! ¡Y perderás tus increíbles escamas! ¡Es una cuestión de supervivencia! ¡Tú debes nutrir tu cuerpo! ¡Debes amarlo! ¡Pero sobre todo, hay algo que no puedes olvidar para nada! ¡Tú eres hermosa! ¡Oh, chicos, yo realmente no sé cómo agradecerles! ¡Creo que yo necesito algo de ayuda! ¡Quiero salir de esta situación! ¡Quiero estar bien! ¡Quiero estar mejor! ¡Y sobre todo, quiero aprender a amarme un poco más! ¡Te aconsejamos a un increíble psicólogo! ¡Su nombre es Doctor de Kakis! ¿Doctor de Kakis? ¡Sí, no le hagas caso al nombre! ¡El tipo es genial! ¡Te lo aseguramos! ¡Es realmente increíble! ¡Oh, ¿podrían llevarme con él, por favor? ¡Claro! ¡Ven, Arex, vamos! ¡Vamos juntos con el Doctor de Kakis! ¡Ve tú, Bastatore! ¡No te preocupes! ¡Yo tengo algo muy importante que hacer! ¡Bien, no hay problema! ¡Yo la acompañaré, bien! ¡Adelante, Estegolina! ¡Genial, vamos! ¡Gracias de nuevo, chicos! ¡De verdad! ¡Ah, tranquila! ¡No hay de qué! ¡Nos vemos luego, Bastatore! ¡Adiós, Estegolina! ¡Y feliz cumpleaños! ¡Bien, chicos! Antes de que cerremos este video, quiero hablarles de algo extremadamente importante. Lo que estoy por decirles va a serles útil, no solamente a ustedes, sino también a sus padres. Y sé que algunos dirán, ¿un video hablando sobre desórdenes alimenticios para niños? ¿Qué, no es demasiado? ¡Este es un tema de adultos! Los videos para niños deberían ser sobre alegría y diversión. No deberían hablar de ciertas cosas. Y bueno, en parte eso es cierto. Pero por otro lado, creemos que es muy importante hablar de ciertas cosas a tiempo, ¿saben? Muchas personas caen en un vórtice de desórdenes alimenticios incluso cuando son pequeños, chicos. Y las causas pueden ser realmente muchas. Ansiedad, depresión, mala autoestima por un ambiente que es tóxico, mensajes negativos en las redes sociales o incluso en la tele, amistades equivocadas, bullying y etc. Y mientras más se entra en este vórtice, más complicado es salir de él. Por eso creemos que es justo no ignorar ciertas realidades y hablar de eso antes de tiempo. Y si alguno que está viendo esto ya está en una situación tan complicada como esta, les pido que no escuchen a esa voz en su cabeza que les dice que no deben alimentarse. Por favor, no la escuchen. Y no escuchen tampoco a la gente que los critica y les dice cosas malas sobre ustedes o su cuerpo. Son ridículos e inadaptados. Y recuerden que no está mal pedir ayuda. No están solos en este tipo de batallas, chicos. Dicho esto, nos veremos en el próximo video. ¡Adiós a todos!